¿Qué tal soldadas y soldados de esta democracia? Bienvenidos a su canal de derechos políticos electorales de la Ciudad de México. Yo soy Roberto Murguía. Como ven, esto es Murmur, Derecho Electoral para Ciudadanos. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido algunos de los suscriptores respecto de cómo se vigila y cómo se aplica el presupuesto participativo, a través de qué se organizan los ciudadanos para poder hacer la vigilancia de la aplicación del dinero del presupuesto participativo sobre los proyectos ganadores que fueron votados en las asambleas. Y bueno, pues comencemos con el video. Espero les guste. Recuerden suscribirse, dar like y sobre todo compartir estos videos con personas que crean que les puede interesar el tema. Comenzamos. Paul Smith era un exgobernador de Nueva York en los años 20, conocido como el Guerrero Feliz. Él decía que los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Bien, recordemos que en el video pasado revisamos lo que es el presupuesto participativo. En esta ocasión vamos a ver cómo es que se implementa y vigila la aplicación del presupuesto participativo y las personas que vigilan y responsables de ambos fines. ¿Y a qué me refiero? Bueno, esto es los comités de vigilancia y el de ejecución. En estricto sentido, la administración, supervisión y ejecución de dichos recursos van a estar bajo la responsabilidad de las personas insaculadas en un sorteo realizado en la Asamblea Ciudadana de cada una de las unidades territoriales, de entre las personas que manifiesten su voluntad para pertenecer a las mismas o que así lo manifestaran. Estas dos comisiones deben informar a la ciudadanía respecto de aquellas actividades que se van a desarrollar en el ejercicio de las funciones para las cuales fueron designados. Bien, deben de avisar también sobre los avances que registran los proyectos y las condiciones tomadas o las acciones tomadas para propiciar la ejecución de estos proyectos en tiempo y forma. Ahora bien, en específico, el comité de ejecución debe asistir a todos los procedimientos que lleve a cabo la alcaldía para la contratación de los bienes, los servicios y la obra pública, es decir, todos aquellos que tengan que ver con el proyecto ganador que eligió la ciudadanía. En consecuencia, también le corresponde la supervisión de la ejecución de los trabajos para asegurar que se lleven a cabo conforme a las especificaciones, condiciones y calendarios que previamente se hayan acordado. Y por último, debe verificar que la alcaldía lleve a cabo las gestiones conforme a los avances que registre el proyecto, es decir, todos los pasos que se deben seguir. Por su parte, el comité de vigilancia será la que va a verificar la correcta aplicación de los dineros, es decir, el recurso del presupuesto participativo autorizado, el avance y la calidad de las obras y los trabajos que se van a ejecutar. Dentro de sus facultades, deberán comunicar formalmente a la Secretaría de la Contraloría General si exigen, perdón, si existen algún tipo de irregularidades o avances o retrasos en los avances de los trabajos. Los atrasos o incumplimientos por parte de las personas contratadas o el mal uso de los recursos de la ejecución de los proyectos. Ahora bien, según la Ley de Participación Ciudadana, establece que la Secretaría de Administración del Gobierno de la Ciudad de México va a publicar una guía operativa para la aplicación del presupuesto participativo. Esta se la dejo aquí abajo. Y en esta guía se va a establecer las disposiciones relativas a la gestión, contratación, ejercicio, comprobación, seguimiento y rendición de cuentas de la obra para aplicar el recurso del presupuesto. La Alcaldía debe abrir la convocatoria para la obra pública y adquisiciones correspondientes a los proyectos ganadores y dar aviso a los comités de ejecución sobre estas acciones. Una vez que se formalizaron los contratos respectivos de los prestadores de servicios o los que van a hacer la obra correspondiente, la Alcaldía debe remitir una copia o documento correspondiente al comité de ejecución de la unidad territorial que corresponda, la cual esta supervisará el permanente desarrollo de los trabajos de la obra pública a fin de constatar que se realicen conforme a lo contratado. Por último, la Alcaldía debe tramitar ante la Secretaría de Administración y Finanzas el pago de servicios y obras a los prestadores de los servicios, ya sea una persona física o persona moral que haya realizado los trabajos. Y mucho ojo para aquellas personas que se metieron en este rollo. Si hay que checar la calidad de los trabajos, cómo se está realizando, que se realicen bien, que se meta buena calidad de trabajo, porque al final del día es de nuestro dinero, de nuestros impuestos y debe durar porque todo lo vamos a ocupar. Entonces vale la pena sí echarles un ojito, estarse dando sus vueltas. Yo les recomiendo que hagan una especie de archivo documental, es decir, tomen video, fotografía, tomen nombres, chequen las fechas en que se ejecutó cierta acción de la obra para poder tener todos los datos correspondientes de cómo se ejecutó la obra. Bueno, pues hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Este es Murmur Derecho Electoral para Ciudadanos. Yo soy Roberto Murguía. Y recuerden suscribirse, dar like, dejar comentarios y compartir estos videos con personas que crean que les pueda interesar este tema. Hasta luego.